Hazme mal y me eleva mi tensión, una apuesta, una ambición, tú sigues sin, ya verás. Tiro el reloj, es mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fiste tú el culpable, yo lo fui yo, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Díte de aquí, no me supiste entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fiste tú el culpable, yo lo fui yo, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fiste tú el culpable, lo fui yo, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fiste tú el culpable, lo fui yo, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Cámbiame, mis cámparas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón, y yo no.